¡Pero bueno! ¡Hola! Estoy encantada de veros a todos. Porque la vida es así. Están sorteando siempre las jangabillas que nos dan. ¡Ay, ya aquí tenemos a Mr. Bean! ¡Maravilloso! Aquí está. ¡Felicidades! ¡Ay, gracias! Voy a subirme a este maravilloso coche. ¡A los London! ¡Ay! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡A los London! ¡A los London! ¡Él nunca ha tenido muchas luces! ¡Búscate una chica, una chica yeye! ¡Que tenga mucho ritmo y que cante en inglés! ¡Etre va a todos lados y las medias de color! ¡Una chica yeye! ¡Una chica yeye! ¡Que te compré! ¡Era como yo! Aquí incluso también hace de maestro de ceremonias. ¿Verdad que sí? Claro, se ha entendido todo perfectamente. Lo digo de verdad, para mí ya eres mi amiga Una amiga que me llega hasta el corazón ¿Tú estás casada? Está casada, claro que sí Es que ya se te ve con lo guapa que eres Mira este joven, mira qué guapo es ¿Ya te has casado? ¿No se ha casado aún? Pero nunca es tarde Es que eres muy guapo, tú eres una mierda Cuando te pillen Los chicos y chicas no solo tienen que tener sexo y pasión Sino también amistad Hay que hablarlo todo Todo se tiene que hablar Porque la amistad en las parejas es muy importante El trucutru también, pero la amistad Quisiera que fuéramos amigos Conviene que seamos optimistas Que yendo en el amor Y la amistad Amigos 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 Gracias.